Durante mucho tiempo he estado interesado en la arena de Brawl Stars. ¡Eres tan popular! ¡Puedo ayudarte! Jessy, Jessy, esta spam. Nani y yo, necesitamos ayuda. ¡Puedes ver las coordenadas en la pantalla! Código SPIUK Nani está fuera de servicio. No puede activar el modo de protección. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo sacarte? ¡Guarde los robots! Jessy, necesitamos un drone. Es la única manera de salvarnos. ¡Tienes que crearlo! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Oh, mi perro! ¡Eso es muy padre! ¡Bueno, luiso! ¡Nani ya esta creado! Juntos venceremos Cuando subí el vídeo de la radio Que no sé si fue el primer youtuber Esto ya lo he comentado en un vídeo que veréis en los próximos días Pero es que este vídeo ha sido un poquito improvisado Resulta que en esa ocasión pues muchos me tacharon de loco Una mayoría muy pequeña A día de hoy yo creo que nadie duda que el directo de la radio Es algo bastante extraño Y que seguramente guarde relación con algún creador de Supercell Y si no guarda relación con un creador de Supercell Pues básicamente esto es un hacker Una filtración muy tocha En ese vídeo ya repasé todo lo que ocurría referente a este directo Es cierto que en los últimos días ha habido más informaciones Las cuales yo no he subido al canal A pesar de que sé que me daría muchas pero que muchas visitas Pero no pretendo estar haciendo un vídeo Cada vez que haya una información nueva A pesar de que sé que me daría muchas visitas No quiero hacer ese contenido Prefiero subir otros vídeos que a mí me agraden más A pesar de que sé que me den menos visitas Pero es que realmente creo que Yo creo que es importante que cuando suba un vídeo Sea porque tengo algo muy importante que contar Y lo que os traigo en el día de hoy Es very, very important Es otro día de especulación Yo no sé si lo que voy a decir aquí es real o no Pero lo que sí que os puedo decir es que esta imagen ¿Qué nos dice? Muchísimas pero que muchísimas cosas Es 100% real En mi vídeo de la radio ya os expliqué ciertas cosas Que podrían no ser así Eran mis teorías Y parece que todas esas teorías van tomando tintes de verdad También cuando publiqué el sneak peek del nuevo brawler Nani Me inventé una historia Acorde al tema de la radio Cogí las partes que más me gustaron de la radio Y las apliqué a mi manera A todo lo que estaba sucediendo en Brawl Stars Pero yo creo que acerté En ese vídeo de sneak peek Yo decía que Nani O sea que Jesse debía de crear a Nani Y aquí tenemos otra pista más De que eso no solo me lo inventé yo No solo lo saqué de las pistas de la radio Sino que puede ser verdaderamente real O por lo menos lo que podemos saber A ciencia cierta Es que Jesse puede crear torretas Porque aquí en esta foto Está creando una torreta Cuidado Porque todo esto puede decir ¡Vale! Muy bonito Y crea torretas Y a mi que más me da Es que tiene un trasfondo bastante más largo Del que estáis pensando en estos momentos También os dije que había frases como de peligro ¿No? Como de que Nani corría peligro De que tenía que guardar los robots ¿Vale? De que tenía que desactivar el modo de protección Todo eso Yo lo colé en mi vídeo de sneak peek de Nani Hace ya mucho tiempo ¿Vale? Y ahora podemos ver Que precisamente Nani tiene un drone ¿Vale? Tiene un drone Que de vez en cuando Pues tiene que desactivarlo Porque a lo mejor Mientras utiliza su drone El mismo La misma propia brawler Nani Puede estar corriendo peligro ¿No? Tiene que desactivar El modo de protección Tiene que guardar los robots ¿Vale? Porque sus compañeros Pueden estar corriendo peligro ¿No? Todo esto está muy interesante Pero Al final Esto no deja de ser una historia de lore Salvo que Hay algo mucho más profundo detrás Es decir Es cierto que la radio Radio que sigue emitiendo Pues Nos cuenta cosas Que han ido pasando Y que pueden volver a pasar Pero que no dejan de ser lore No dejan de ser una historia ¿No? Al final Por mucho que Aquí se dé una pista De cuál va a ser El próximo brawler Da igual Si no te enseña en el directo El nuevo brawler ¿Qué más me da Que me dé una pista? Básicamente Pues Una vez Vas atando cabos Ves que hay una historia Y la radio Tampoco es que sea Tan importante ¿No? En cuanto a la historia Se refiere Pero Empezamos a unir Todas las piezas Y lo curioso En el día de hoy Y donde está la parte importante Es que hoy Empezamos A unir Más piezas Y no de la mano De la radio Sino de la mano Del community manager Principal De Brawl Stars Hoy El community manager De Brawl Stars Ryan ¿Vale? Le da Veracidad A todas las pistas Que nosotros Hemos ido sacando Del directo De la radio Todas esas frases En código morse Todas esas pistas Todas esas cuestiones Que yo publiqué En mi vídeo De la radio Y que volví a sacar A modo de historia En mi vídeo De snippet De nani Hoy cobra más sentido Que nunca Gente Y hay muchas más cosas Hay muchas más pistas De la radio Que no he querido Traer al canal Para no colapsar El tema ¿No? Yo sé que si hago 8 vídeos de la radio Son 8 vídeos Con muchas visitas Y con poco esfuerzo Pero no se trata De eso No se trata De saturarlo Se trata de traeros Un contenido Que cada vez Que yo subo Un vídeo De rumores Sea porque realmente Ese contenido Vale la pena Y eso es lo que Quiero hacer ¿No? Vamos a analizar Las palabras de Ryan Que si no sabéis inglés Y lo seguís No pasa nada Pinchas aquí Le das a traducir Y te lo traduce Entonces aquí Entonces aquí te dice Quiero que esta imagen Se convierta En una película De Pixar ¿Realmente creéis Que un community manager De una empresa Tan fuerte Como Supercell Gestor De un juego Tan grande Como es Brawl Stars No da puntada Sin hilo Es probable Que esto solo sea Un deseo De él Y que esto No vaya a llegar A ninguna parte Pero realmente La foto es tan buena El mundo de Brawl Stars Está siendo tan fuerte Que podría cobrar sentido Una colaboración Entre Pixar Y Supercell Ya lo hemos visto Con grandes empresas Como el PSG ¿Alguien le extrañaría Que realmente Una empresa Como Pixar Que es tan fuerte No pudiera colaborar Con Supercell? ¿Realmente? ¿Os pensáis que es imposible? Yo no lo creo Tenemos la visión Ahora mismo Seguro La mayoría De que Pixar Es un mastodonte Inalcanzable Pero ¿Sabéis quién es Supercell? ¿Sabéis que Supercell Es la empresa Más fuerte de Finlandia? ¿Sabéis que su propietario Es la persona Más rica de Finlandia? Siendo Finlandia Uno de los países Más ricos del mundo No estamos hablando De cualquier cosa Realmente yo creo Que Supercell Si tiene la capacidad De hacer una colaboración Con Pixar ¿Quién ¿Quién os puede decir Que incluso Una película? Y yo no quiero llegar Tan lejos Yo no estoy hablando De una película Pero quizás Una colaboración Para la próxima Brawl Talk Entre Supercell Y Pixar Pudiera serlo O pudiera no serlo Yo lo dejo aquí Como opción Para que si luego Ocurre Pues salga a la palestra Y me ponga mi medallita No Es en serio Gente Un poquito de hype Y un poquito de Atar cabos Aquí Tenemos una imagen Con muchas fotos ¿Vale? Esta foto Es la primera Que quiero analizar Porque creo Que nos dice Demasiadas cosas Lo primero Es algo que Ya sabíamos ¿No? Que Pam es la madre De Jessie Yo creo que a día de hoy Todos lo sabíamos Pero Lo curioso Es que aquí está Pam Reworqueada Con una Jessie En pequeñito Una Jessie De bebé Entonces Quizás sea solo Que Pam Al estar Reworqueada Quieran Que se Quieran olvidar La Pam Antiguas Como si nunca Hubiera existido Y imaginamos Que Pam Ha estado siempre Reworqueada Desde sus inicios Si fuera así Pues hombre Pudiera ser ¿No? Pero si no fuera así Entonces estaríamos Hablando de viajes En el tiempo Viajes que podrían Cobrar futuro Perdón Que podrían cobrar Sentido en un futuro Para simplemente Sacar modos nuevos Como el que hemos visto De zona caliente Zona restringida Hace poco Que se fue Ha vuelto Y se ha vuelto A marchar Skins temporales Que puedan salir Y cosas De ese estilo ¿No? Podría tomar un camino Muy divertido Pero no garantiza Que esto sean Viajes en el tiempo ¿Vale? Simplemente puede ser Que Pam Pues sale Como debería De haber sido Siempre Y que por la capacidad De la empresa Pues desde un principio No fue así Que es como debería De haber sido Y además Vemos que Nani Ya está creado Entonces Yo creo que aquí La opción De De que Haya viajes en el tiempo Pues cobra mucho Basetidoro Que Pam Y Nani Hayan viajado Al pasado Para salvar A Jesse Para que Jesse Después Pueda fabricar A Nani ¿Vale? Y también Pueda fabricar El reward De Pam Y que por eso Les haya puesto El mismo El mismo A Buleto Tanto a Pam Foto En la playa ¿Vale? Con Jesse Summer Y la nueva skin De Pam Que todavía No ha salido Pero que saldrá A lo largo De este mes Después pues vemos aquí Como el nuevo Brawler Pues que es un robot Está haciendo Su tarea de robot Y por supuesto Tiene aquí su drone Para dar más velocidad Veracidad A todas esas pistas Que yo dejé En mi vídeo De Sneap Peek Porque Dije muchas frases sueltas Que querían decir algo Pero que no quería Pararme a explicar En detalle En un vídeo De Sneap Peek ¿Vale? Pero básicamente Frases como las de Guard de los robots Frases como las de Activar el modo De protección Frases de ese tipo Gente Dan veracidad A toda la historia Que la radio Nos ha ido contando Día a día Gente ¿Vale? Es que le da Toda la velocidad Del mundo ¿Vale? Esto es real No es fake Y guard de los robots Puede querer decir Algo tan sencillo Como que Cuando Nani Está Utilizando su drone No está viendo Lo que ocurre En sí mismo En primera persona Porque está manejando Al robot Y mientras maneja Al drone Puede estar corriendo Nani Peligro ¿Vale? Por eso le piden Que guarde los robots ¿Vale? Y también que desactive El modo de protección ¿Vale? Y Que Nani y yo Necesitamos ayuda ¿Vale? Son pistas Gente Lo que pasa es que Hay que ir hilándolas Aquí tenemos La nueva gorra De Jessie ¿Vale? Que la vamos a obtener El día 9 La skin Yo ya la tengo Porque me la regaló Supercell Veréis el vídeo Mañana Lo iba a publicar hoy Pero creo que esto Es más importante Así que pasaré ese vídeo También el vídeo De Sneapik De Constructor Jack Y creo que es más importante Esto Así que lo pasaré Para mañana Y por supuesto Tenemos aquí Un calendario Que nos dice Que el día 12 Va a ocurrir algo Que no tiene por qué ser El 12 Gente Porque Supercell A veces cambia Las fechas A última hora También hay filtraciones De otras fechas Muy al final de mes Que pudieran indicar Una Brawl Talk Que pudiera llegar a ser En colaboración Con Pixar ¿Vale? Y nada más Gente A partir de aquí Vosotros utilizáis La caja de comentarios Vosotros sois los que Ehm Averiguáis mucho más que yo Yo solo os doy El primer lanzamiento Y el lanzamiento final Le creáis vosotros ¿Vale? Yo creo el hype Y vosotros creáis el contenido Lo hacemos siempre así Y lo hice con el directo De la radio Creo que fui el primer Creador de contenido Que lo subí O por lo menos El primer creador de contenido Que habló de la radio En uno de mis directos Porque desde que hice Directo de la radio Hasta que publiqué vídeo Pasó un tiempo ¿Vale? Y aquí pues lo mismo Os lo traigo aquí al canal ¿Vale? Para que todos saquéis Vuestras propias conclusiones Y a partir de ahí Yo me retiro a un lado Os dejo a vosotros especular Y nos volveremos a ver En vídeos de especulación O de rumores Cuando realmente Los vídeos merezcan la pena Nada más gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Que os suscribáis al canal Si os gusta mi contenido Y sois nuevos Y que le deis un like Si sois veteranos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!